¡Me mecio el mano! ¡Puta policía, me cago en la hostia! ¡Fibio! ¡Fibio! ¡Mierda! ¡No! ¡Sos muy malo y ni trabajas de vivir! ¡Y joder a los jóvenes que se intentan divertir! ¡Con mi porra aguantaré el razón! ¡Aquel que se opone a mi diario pop-roll! Llevarás todas las noches en tus bares a curar Chuleando a la gente y robando matas y al sol Si no eres el más chulo que tú, si no eres el más chulo que tú Y siempre estoy en el mar del pulmón Soy un mono, y nunca pido yo perdón Que lo pida el civil, que es un imperio Soy un mono, cuidando hostia, soy el mejor Pues me pagan por sueldo, para que sea un vagón Llevarás todas las noches en tus bares a curar Chuleando a la gente y robando matas y al sol Si no eres el más chulo que tú, si no eres el más chulo que tú Y siempre estoy en el pulmón Llevarás todas las noches en tus bares a curar Chuleando a la gente y robando matas y al sol Si no eres el más chulo que tú, si no eres el más chulo que tú ¡No eres el más chulo que tú, si no 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 eres el más chulo que tú, si Gracias.